¡Aplaudamos a ver estas calles que están bailando muy bonitas! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Aplaudamos a ver estas calles que están bailando muy bonitas! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! ¡Gracias a la compañía de la Virgen del Jaro! para los tiempos y cada que tiene y cada que tiene con las policías y que es aquí y que es aquí y que es aquí y que es aquí que es aquí que es aquí y yo y yo de mi corazóncito para mí hasta cuándo y leo a Cholí la caruta ya buscó Cholí, la chiquita la carmen Cholí la chino de ahora en pis para el carmen así es Fernando Padilla Hugo García Cristiano Marino y recordarás volver a vivir con un cielo al estilo latino ¡Vamos, Capitán!